Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días Amén. La pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Amo, ima, ima Takuabudua Tena kubudua Nakubudu Mwana Nakubudu Nakubudu Iesuuu Mwana Takatifu Mwana Mifu Mwana 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 Nakubudu Nwana Na kuabudu Na kuabudue Iesuuu Wee Wee Takatifu Wee Umamini Wee Mungu ¡Gracias! 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 Wee u mtakatifu, wee u mtakatifu, wee u mtu mtu, mtu, na kwa budu wewe Qua nana, se mute atuna kwa budu wewe Kwa budu, kwa budu, Jezu Wewe um tatateu, wewe um nana Umoa minifu, umoa minifu Wewe umungungu Wewe umungungu Wewe umungungu